Durante un momento llegamos a pensar que todo el escándalo con Kimberly Flores ya había llegado a su fin, pero no. Aunque ahora Kimberly ya se encuentra con Edwin, la controversia a su alrededor continúa. Esto después de que su propia madre señalara a su yerno por estar comprando a su hija. Bien dicen que todas las suegras son iguales, que nunca te vas a poder llevar bien con alguna. ¿Será que esto también le aplica a los famosos? A través de una pequeña entrevista con el programa Suelta la Sopa, la señora Becky Colombani aseguró que tiene toda la intención de reconciliarse con su hija. Esto después de haber hablado muy mal de ella, pero sobre todo de su relación con el cantante de regional mexicano. Aunque la señora se dijo muy arrepentida, parece que esto no lo dijo de corazón ya que en la misma entrevista empezó a señalar por lo alto a Kimberly y su relación con Edwin. Ella dio su opinión acerca de cómo Edwin fue por ella al programa de Telemundo La Casa de los Famosos, donde Edwin sí lloró, pero Kim no. Con sus propias palabras, al inicio de esta entrevista, la mamá de Kimberly aseguró. ¿Qué es lo que pensé de esto? Que Edwin le está manipulando. Lo que estaba haciendo ese hombre fue la misma cosa que le hizo a Alma Cero. La madre de Kim hizo referencia al momento, en el que Edwin le cantó una canción a Kimberly, donde supuestamente él le habría escrito una canción, por lo mucho que la extrañaba. Él tuvo miedo porque Kimberly estaba muy metida ahí, podía haber sido que hubiera estado entre las finales. La que hoy en día sigue siendo la suegra. Del vocalista de La Tracalosa de Monterrey dijo estar completamente segura de que su hija Kimberly Flores no quiere estar con Edwin. Que en realidad ella no siente amor por él. La señora Becky en todo momento hizo énfasis en que Kimberly no lloró ni siquiera de alegría al ver a Edwin. Ella no lo quiere a ese, ella no lo quiere a ese hombre, ni él la quiere a ella. A pesar de que esta pareja ya tiene un rato en una relación sentimental, la señora Becky aseguró que lo que hay entre ellos es todo menos amor. Que el amor no significa subir una foto donde te estás dando un beso con tu pareja. ¡Y listo! Con sus propias palabras la señora dijo que el amor es respeto. Algo que Edwin al parecer no tiene por Kim. Compra a Kimberly, la compra a mi hija. Porque con ella puede hacer todo lo que no hacía con Almatero ni... La señora Becky también se dijo muy, muy preocupada por su hija. Esto lo externó abiertamente en la entrevista. Donde incluso señaló a Edwin de algo muy, muy delicado. Toca a mi hija, me le hace algo a mi hija, me le pase algo a mi hija. Es lo responsable de todo. Aunque no conocemos a la perfección cuál fue la historia de Becky Colombani. Ella dice que lo que está viviendo Kimberly con Edwin fue lo mismo que le sucedió a ella. Que por eso está tan segura que su hija no le está pasando bien. Bien dicen por ahí que las mamás tienen un sexto sentido. Por esta razón para finalizar con broche de oro la entrevista. La madre de Kimberly Flores dijo... Yo conozco todas esas cosas, yo lo pasé. Mi hija no es feliz, mi hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.